hi muy buenas y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se cambia la pantalla de un iphone x para el vídeo de hoy pues necesitaremos una ventosa para poder abrirlo o unos destornilladores que pueden ser los típicos que te vienen en la bolsita con la que lo abres el teléfono pueden servir si queréis el teléfono aquí tenemos una plantilla por si os hiciera falta en algún momento y la pantalla que normalmente si la compráis para una página de estas que sean compatibles te viene una caja como esta y para que veáis la voy a abrir aquí con vosotros te van a poder ver aquí las típicas herramientas que por eso se podría hacer cambio de pantalla incluso te viene con una pequeña guía por si os hiciera falta y esto sería lo que viene normalmente en el teléfono la pegatina que es para que no entre polvo que esta es de muy mala calidad por cierto la pantalla que normalmente cuando más ellos veáis como este de aquí y este de aquí significa que ha pasado por varias manos en plan esta pantalla por ejemplo ha pasado por dos fabricantes diferentes cada uno pone su sello y bueno la pantalla en sí se ve bastante bien veremos si funciona que esto es otra lotería ahora ya pasamos a la apertura del teléfono y en mi caso como me dedico un poquito ya más a esto he comprado los tornillos así que son bastante buenos la verdad que van muy bien tienen la ruedecilla este quejida y las puntas son de bastante calidad entonces esa parte está bastante bastante bien primero tenemos que quitar los tornillos de abajo esta pantalla por ejemplo en este caso tiene un cristal templado que no nos hace falta para nada pero bueno tampoco hace falta quitarla si estuviera muy agrietada sí porque para que se pegue bien la solapa va bien bueno la técnica está en pegarla aquí en el borde entonces la cogemos con el dedo índice y nosotros dos en el lateral de la del teléfono y así pues estiramos fuerte hasta que se pueda abrir depende qué pack de herramientas compres pues la solapa es un poco más buena por ejemplo esta que está bastante abombada y con esto pues se puede abrir más fácil en este caso de abrir un poquito fácil porque ya la voy a abrir anteriormente pero si no es como os estoy diciendo dedo en cada lateral índice estiramos hacia arriba y en el momento que podamos metemos una pestañita de estas por aquí aquí en la parte del conector veis y ahora ya pues con la misma pestañita esta o con esta de aquí que suele ir bastante bien incluso si sois poco expertos os aconsejaría con esta porque como tiene los bordes más pequeños es más difícil meterla hasta el fondo y romper las los flexos que tiene la pantalla en este caso son estos flexos para que os hagáis una idea estos flexos están por esta altura de aquí tened en cuenta que si la cámara delantera está mirándose hacia vuestra izquierda aquí tenéis que pasar con cuidado para no romper los flexos de la pantalla si veis que os costará mucho abrirlo pues con un secador le dais un poquito sin que se llegue a calentar demasiado y así ablandaréis un poquito la cola va a poder abrirlo una vez abierto toda la parte inferior la parte superior es simplemente meterlo por aquí y conseguir un poco empujar la pantalla hacia debajo un poquito de nada y para arriba ahora ya tenemos el teléfono abierto en este caso es un destornillador especial que es de tres puntas sería el destornillador este que veis que tiene una estrella de tres puntas que también viene en los packs estos cutres de destornilladores también viene que sería este de aquí por ejemplo entonces con este destornillador si lo veis que no lo compráis que es especial para estos tornillos lo sacamos y los colocamos en este orden yo saco el de izquierda y lo pongo a la izquierda de todo este al lado de este los dejo así quietitos que no son muy mal el del medio es el más largo de todos lo que tenéis es el más largo de todos y estos dos es uno un poco más corto que el otro vale una vez quitados pues con un plastiquito estos mismos levantamos la chapita esta desde este lateral para arriba a veces está un poco pegada y salta pero vosotros con cuidadito la sacáis y la ponéis por ejemplo aquí con el orden que van los tornillos vale primero todo súper importante siempre desconectamos la batería el primero la batería si no sabéis cuál es seguimos el flexo hasta el punto de este que es el conector que está más arriba de todo desconectamos y le damos un poco la patilla para asegurarnos que no haga contacto estos dos los quitamos también que son la pantalla de aquí y este de aquí que tenemos desconectada la pantalla y el más importante de todos que esto si os lo cargáis tenéis que tenéis un problema es este de aquí este es el del face ID este con mucho cuidado con un plastiquito por ejemplo como este o con un plástico más alargado o con la típico con el típico palillo de estos yo lo voy a hacer con la de plástico esta mismo desde aquí para allá tenemos que tener los flexos del truede abajo y este lo seguimos con mucho cuidado y aquí a ras pasaremos el plastiquito este y vamos haciendo un poco de juego así y avanzando un poquito para adelante con mucho cuidado si rompemos este nos dejará de funcionar el desbloqueo con la cara así que mucho cuidado con esta parte ya tenemos el teléfono desmontado ahora con unas pinzas por ejemplo si quedará pegamento por aquí alrededor pues lo rascamos lo quitamos o limpio este por ejemplo pues como digo ya lo había abierto anteriormente entonces está todo bastante limpio pero bueno si queréis si no con un poquito de alcohol isopropílico y un paño que no deje restos puedes limpiar tu alrededor para que luego la cola vuelva a pegar bien la otra cosa importante es que si veis pedazos pues limpiemos un poquito vamos a hacer unos guarrillos ahora lo que es el teléfono lo podemos dejar a un lado y nos centraremos solamente en la pantalla esos tres tornillos como os he dicho antes son especiales así que hay que hacerlo con esto y tenemos que tener especial cuidado con el tornillo este de aquí que es el que básicamente nos va a dar un poquito más de guerrilla ahora veréis por qué esto ya lo quitamos y como os he dicho antes pues lo colocamos en una posición que nosotros creamos en plan de sabemos que este va a la izquierda este va al medio y como os digo tiene una pequeña pestañita y este va a la derecha ahora con mucho cuidado por ejemplo con la banda esta de plástico esto normalmente viene pegado al altavoz entonces con mucho cuidado lo despegamos y lo ponemos recto así y entonces con cuidado sujetamos el altavoz y hacia nosotros en este caso se me ha despegado esta parte negra en este caso se me ha despegado esta parte negra donde va el tru de pero si no se me hubiera despegado esta parte por ejemplo veis esta parte de aquí normalmente no se despega pero si no se hubiera despegado lo que haríamos sería tirar el altavoz hacia nosotros así quedaría de esta manera entonces con la con mucho cuidado con la pinza lo que haríamos es meterla por este agujerito de aquí que es el de la primera cámara que este será la cámara que nos hace fotos a nosotros las selfies y hacer palanca así para doblar un poco el plástico para despegar el sensor este de aquí una vez despegado el sensor este de aquí ya simplemente con las pinzas con cuidado las metemos por debajo del micrófono frontal si lo hacéis con algo muy con las pinzas que sean muy planetas es mucho más sencillo todavía cambiando de pinza yo he puesto unas pinzas que son un poco más pequeñitas para este caso pero si no sería meter la pinza por aquí debajo del altavoz para conseguir despegarlo de este plastiquito que ya digo que este plastiquito no tiene que haberse unido conmigo ya lo hemos quitado esto y el altavoz se viene con una pegatina pequeña que si queremos pues lo dejamos ahí ya nos irá bien para que no entre porquería esto tiene que quedarse aquí no tendría que moverse el sitio ahora que lo hemos quitado os demostraré cómo se tendría que haber quitado realmente estuviera así colocado por ejemplo esta pieza que haríamos es meterla para aquí y empujar así veis hasta que saliera un poquito el truder o sea el sensor este de aquí y entonces lo despegaríamos de aquí esta pantalla pues ya veis que la persona que lo puso así que le quito la parte esta ahora vamos aquí por cierto una cosa que no os he dicho antes pero tal como está la pantalla mismo si la conectáramos podríamos probar si funciona o no funciona para evitar hacer todo este proceso o si tenéis dudas de si es defectuoso o algo pues ahora pues bueno simplemente como he dicho antes levantamos el altavoz este primero pondremos esto que es la luz el micrófono y el sensor de luminosidad si se aguanta bien y permitid un segundo que lo levante para poder verlo correctamente yo también una vez puesta la pieza esta de aquí bien encajada todas las demás encajan fácilmente porque ya está con la forma ves el micrófono ya está pegado esta parte está puesta y a esta parte si no te sería doblarla así y ya está y atornillamos primero el tornillo de la izquierda y en la derecha de la derecha del todo este aquí lo dejaremos para el final y no lo apretamos del todo dejamos un poquito flojo ahora mi consejo es nos ponemos la pantalla así cogemos el tornillito este de aquí así puede ser junto con el soporte que te viene incluido que es una patita una patita como las que hay aquí la en la en la propia pantalla y lo que hacemos es colocarlo en su sitio da igual cómo podemos colocar y darle una pequeña vuelta vale una vez colocado lo que yo entonces yo lo que hago para que esta pieza encaje bien ves esta patita de aquí de la pantalla pues pongo las piezas aquí sujetando esta patita y depende como quiero que esté doblado las pongo más para dentro o más para fuera pensad que esto es una patita como esta de aquí como esta de aquí posiblemente tiene que quedar alineada entre ellas así creo que vamos a ponerla alineada meto la pinza sujeto la pantalla a ver el punto que yo quiero que se mantenga ahora que ya está apretado seguimos que ha quedado un milímetro para ese lado sin poner las pinzas simplemente cogemos y lo apretamos un poquito y ya está colocado correctamente pues ya apretamos este y ya apretamos este de aquí aseguramos que este me voy a apretar juntos el truco está en hacer fuerza con estos dos dedos pero como apoyando y deslizando no apretando fuerte y nada simplemente apoyas y deslizas más o menos al final de acá funciona el truquillo o sea es difícil de explicar la fuerza que hay que hacer pero es esa fuerza apoyar y deslizar ahora ya volvemos a la parte del teléfono como va a venir esta pegatina pues la vamos a aprovechar y la vamos a ponerla aunque ya os digo que es bastante mala calidad pero bueno ya que está la ponemos que nos va a ir muy bien para que la pantalla no baile esto es sencillo aquí tenemos los dos agujeros de la cámara la parte de las cámaras y el logotipo de Apple que diría aquí pues nos lo hace bastante claramente para que lo pongamos bien ahora pues con un plastiquito lo que hacemos es reseguirlo por alrededor sin pasaros apretando simplemente es para que quede bien apretada porque si no cuando saquéis el plastiquito se vendrá con vosotros una vez puesta nos toca quitarla a lo mejor cuesta un poquito despegarla pero ya veis con las pinzas si veis que se queda un poquito pegada pues con las pinzas os ayudáis para sacarla sin que se llegue a despegar el teléfono con una toallita por ejemplo de las gafas si veis que habéis puesto un dedazo en las cámaras con mucho cuidado podéis pasarle un poquito la toallita con mucho cuidado y ahora vamos a proceder a la colocación de la pantalla nueva empezamos igual que cuando hemos sacado la pantalla primero de todo el flexo de la cámara delantera yo lo que normalmente es pongo aquí la pantalla en este lateral hago que encaje por aquí por esta ranurita que tiene aquí la batería y la vuelvo a pegar ahí así lo vamos a pegar aquí ya estaría esta parte de aquí ahora con mucho cuidado la volvemos al otro lado y lo que hago es como la pantalla tiene estas dos patitas de aquí esas dos patas las apoyo en el chasis del propio teléfono para que así no caiga la pantalla y no toque la cola que me acabamos de poner entonces con mucho cuidado conectamos estos otros conectores el truco para conectarlos es deslizar el dedo por encima del conector hasta que notamos que encaja y cuando notamos que encaja apretamos un poquito si veis que cuesta un poquito no desesperéis los conectores compatibles van un poquito más duros que los originales si los he sacado lo hemos encajado y este de aquí puesto que está un poquito más fundido podéis ayudaros con un plastiquito como veréis que está un poco recto lo suyo es alejar un poquito la pantalla lo ponéis por ejemplo apoyado encima de la mesa con cuidado cogemos este con el dedo gordo apoyamos aquí y empujamos hacia la pantalla para que vaya al sitio y al estar en el sitio lo colocamos aquí y y ya digo es un poquito complicado pero se puede llegar a hacer veis ahora ya está encajado ahora ya procederemos a volver a doblar el conector de la batería un poquito y volver a conectarlo listo y colocamos la fidecita esta de aquí otra vez y aquí da un poquito igual como pongamos los tornillos ya empezaré por la derecha mismo como veis que simplemente cuando he puesto los tornillos en un orden pues ahora los volvemos a poner en el orden que los hemos encontrado que no me acuerdo como iban fácil como sé que en la derecha iba a la derecha del todo continuo de ahí y para delante no os paséis apretando estos tornillos es que estas puntas son muy malas y se deshacen muy rápidamente y puede ser que os paséis el tornillo y si tenéis que volver a cambiar la pantalla estáis perdidos ahora para colocarla es dejamos en su sitio yo os aconsejaría coger el teléfono con las dos manos os lo ponéis así que para mí es la forma más fácil de verlo y primero de todo encajamos la pantalla arriba de todo que veréis que tiene como las dos patitas que entran ahí colocada empujamos con el dedo gordo hacia delante y vamos metiendo los laterales ahí ha encajado y aquí ha encajado y por aquí abajo si vemos que le falta un poquito para encajar podemos hacer un poco eso lo que ha hecho ha sido estirar la pantalla un poquito hacia mí y ya está encajado aquí abajo un consejo que voy a dar si hacéis este cambio con la pantalla no original es con un pegamento de estos después de haber puesto la pegatina de la pantalla y todo aquí donde están los tornillos alrededor del tornillo una gotita de nada porque por aquí estos tornillos son herméticos entonces cuando se saca y se pueda poner la goma se da de sí entonces un poquito de nada os hará que vuelva a ser un poco hermético o sea ni se os ocurra meterlo en el agua al teléfono porque se va a estropear seguro pero por lo menos así conservamos un poco lo que es el que no pueda entrar agua atrás del teléfono porque la pantalla esta no es tan buena como la original entonces es más fácil que pueda entrar el agua entre el marco y la pantalla veis aquí hay un plástico entre medio o sea que lo pueden enseñar mejor este plástico de aquí una pantalla original no lo tiene por ejemplo aquí tendríamos una pantalla original veis como es el plástico se va a poner exactamente igual para que se pueda ver claramente la diferencia entonces así se puede saber si la pantalla es original o es pirata o compatible como queráis llamarla esta es mucho más pegada al plástico mucho más pequeñito y en cambio esta es como más salida esta pantalla esa es la mayor diferencia se limpia el conector de carga con las pinzas antiestáticas y empujando de la parte de la pantalla hacia el lateral ahora si está limpio y veremos que el conector entra finalmente hasta el final y aquí tenemos la pantalla funcionando completamente por cierto esta pantalla se encendía y todo y se veía pero dejó de funcionar el táctil esto es algo que puede pasaros con las pantallas piratas o que de repente salga una línea o unas manchas pueden pasar muchísimas cosas con una pantalla pirata pero bueno este sería el resultado final he pensado en todo menos en conectar esto a un cargador por eso cuando la enchufa no cargaba bueno así que carga perfectamente el teléfono bueno aquí veréis vamos a hacer cambio de pantalla ahora lo que voy a hacer yo es ponerle el cristal templado este porque ya os digo que estas pantallas son de mucha más baja calidad super aconsejable que le pongamos esto para que no rompamos el teléfono tan fácilmente y una buena funda como veis está limpia la pantalla que no hemos hecho nada para tocar un dedazo que es la mayor grasa posible simplemente con la tallita seca miramos a contraluz y todas las puntitos que veamos los quitamos en este momento lo que hay que tener cuidado es de no respirar ni tocarlos el pelo para que no caiga nada encima dejamos primero lo que es el altavoz dejamos primero lo que es el altavoz dejamos los dos a los laterales para que no se mueva y dejamos caer poco a poco ya está así que la pequeña burbujita pues con esto lo quitamos y ya tendríamos puesto el cristal templado dejamos lo limpio con esta fundita espero que os haya gustado el video como hacer el cambio de la pantalla y si tenéis alguna duda dejadme los comentarios hasta la próxima y cuidado mucho